Los contagios por coronavirus a nivel mundial llegaron a 1.309.000, de los cuales 72.638 han resultado en muertes, estimó la Universidad Johns Hopkins. De los casos informados de manera oficial, solo 271.013 se han recuperado totalmente, ya que según la Organización Mundial de la Salud, pese a la salida del cuadro más grave de la enfermedad, por lo que continúa la recomendación de cuarentena para expacientes. El país más golpeado por la enfermedad sigue siendo Estados Unidos, que al momento cuenta con 338.995 casos de contagios y 10.335 defunciones. España desplazó a Italia como el segundo país más afectado por el coronavirus con 135.032 contagios y 13.169 muertes, mientras que Italia cuenta con 132.547 casos, la mayoría concentrados en Lombardía, mientras los decesos superan los de España con 16.523 fallecimientos.